Perciantes de la zona colonial, Distrito Nacional, esperan con ansias la culminación de los trabajos de remozamiento del lugar para que las ventas en sus establecimientos se activen. Yulia Estevez tiene todos los datos. Los pequeños y medianos empresarios de la zona colonial afirman que sus ventas han disminuido por los trabajos que se realizan. Un día sí, un día no, viene mucho turita, pero está allá difícil en los parqueos. La asociación de comerciantes está un poco preocupada porque los negocios prácticamente no están vendiendo por el motivo de ese trabajo. Pero esperamos que Secretaría de Turismo y Obras Públicas agilicen el trabajo para que pueda terminar eso. Para los comerciantes de la calle Arzobispo Meriño específicamente, la situación se les agravó luego del derrumbe de una parte del Hotel Francesc. Todo se ha retrasado, el tránsito, la afluencia de compradores. Ellos han estado trabajando, han ido recogiendo los escombros. Se tiene planificado, según dicen, abrir la calle ya, la Meriño, pero ha afectado. En abril del año 2013, el Programa de Fomento al Turismo Zona Colonial, bajo la supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, inició este plan de recuperación de la ciudad primada de América. La idea inicial era que el proyecto se tomara un aproximado de cinco meses. Sin embargo, a dos años de su comienzo, aún los trabajos no han sido concluidos.